El próximo 3 de junio, Flora Botica de la Abuela, que es un proyecto de desarrollo local ubicado en la Alisa, cumple su quinto aniversario. Durante cinco años nosotros hemos trabajado en objetivos muy específicos, como por ejemplo, y el más importante para nosotros es la investigación científica. Con Apicuba, con la Oficina Historiador de la Ciudad, donde tenemos las tres farmacias patrimoniales, los productos nuestros. También en Habana Radio, un programa de radio de media hora todos los martes a las cinco y media, que responde también a una estrategia de comunicación. Tenemos una colaboración muy importante con Aboca, el grupo más tecnológico de los productos naturales en el mundo de hoy. Hemos desarrollado dentro del proyecto de desarrollo local un museo que tiene alrededor de 60 metros cuadrados y que recoge la historia de las plantas medicinales del 3000 antes de Cristo hasta la actualidad y que fue un regalo del grupo Aboca, que cuenta con el museo más grande de plantas medicinales del mundo. Tenemos un trabajo sostenido con lo que es la comunidad, donde tenemos tres círculos de interés. También tenemos un trabajo muy importante desde el punto de vista de lo que es las buenas prácticas de producción en cada uno de nuestros laboratorios. Tenemos ya la presencia de nuestros productos en las farmacias principales municipales. Nosotros abarcamos todo lo que es la investigación, la producción, la distribución y la comunicación. Es decir, hacemos un trabajo integral e integrado a través del proyecto de desarrollo local de impacto en la comunidad y también de impacto a nivel nacional. Así llega Flora Bótica de la Huela a su quinto aniversario y cada vez estamos trabajando más en lo más importante, que es llevar un producto de calidad seguro y eficaz a la población. ¡Suscríbete al canal!